Totalmente llena con aproximadamente 40.000 personas, Puerto Viejo recordó los dos meses del terremoto en Ecuador. Bueno, un cantito de esperanza, hoy vamos a hacer y queremos que retumbe pero el alma de tanto cantar, un canto que lo vamos a hacer juntos muchos artistas, esto también es muy importante para la gente que tanto lo necesita. Y lo del terremoto te lo puedo decir porque yo lo viví, yo estuve en Manta y pues nada, yo creo que van a ir para adelante. Y usted está bailando porque por ahí lo vi bailando. Claro, toda la vida, toda la vida, eso sí. A ver, no le doy la mojita. No, yo le doy la mojita. Por favor, ahí está, ahí está. A ver, no está usted, por favor, ahí está. Mira, esa canción es para abajo también. Ahí va. Eso, oye, usted todavía se mueve. ¿Cómo que todavía? ¿Quieres que te cuente lo que este man hace aquí en Buenaví? No, no, no podemos contarles, no podemos contarles. No se imaginan cómo este lleva a misa. Contando este concierto con un artista internacional que fue Jerry Rivera. Es lo menos que puedo hacer, como le he dicho anteriormente a todas mis amistades, personas que me preguntan, familias. Es un agradecimiento de mi parte y en todo lo que pueda servir, en todo lo que pueda ser útil, cuenten conmigo. Yo una vez escuché a un hombre muy inteligente decir que el ser humano es muy bueno para pedir, para exigir, pero no para retribuir. Y es muy importante tener eso claro. Yo quiero resaltar algo definitivamente. A mí me sorprendió cuando tú decidiste no cerrar el concierto, sino que darle paso a los artistas ecuatorianos. Me pareció algo muy noble de tu parte y de muy bien caballeros, por así decirlo. Tengo mucho respeto a todos los artistas de aquí, una admiración grande a Daniel Betancourt. Creo que Daniel merece cerrar el concierto. Es un gran artista, un gran compañero, un gran amigo, un talento y un ser humano hermoso. Y así con grandes talentos en la música nacional e internacional, Manaví se levanta con alma de acero. Desde Puerto Viejo, con cámara de Edison Choco, Titi Aguilar, en Corto. Gracias por ver el video.